Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hablando de animalitos, le cuento que la profepa dio a conocer la muerte de Invictus, este oso negro del que le platiqué que fue rescatado tras ser mutilado de la mandíbula en un circo y que fue emblema de todas las organizaciones protectoras de animales. Murió en Pachuca Hidalgo de un paro cardíaco el oso Invictus. Son muy tristes ahora con esta sorpresa de Invictus, de nuestro oso. Todas las maniobras de reanimación básica para poder recobrar su ritmo cardíaco, su respiración. Y bueno, fue inútil, no tuvimos éxito en ello. Invictus se encontraba en recuperación en la unidad de rescate y rehabilitación de fauna silvestre en Pachuca Hidalgo. Su organismo no resistió más. Estaba bien y un indicativo que nos dijo, ah caray, es que pusimos un platón con sus lajas de salmón, un tipo de caldo de pescado que le encantaba y solamente hizo el intento de comer. Invictus entró a la jaula, hizo tres respiraciones, exhaló y cayó, se desvaneció. Invictus fue rescatado de un circo en marzo, igual a unidad de rescate donde fue operado tres veces para reconstruir su mandíbula. Después de una cirugía, tres cirugías tan exitosas, lograr que se adaptara a las placas de titanio, lograr que tuviera, que los 78 trocitos de injertos que se hicieron, todos estuvieran correctos. Se tenía planeado que a principios del próximo año, trasladarían Invictus a un santuario. Teníamos platicado con el santuario, el que estuviera en febrero, que si fuera, logró que nosotros le admiráramos hoy, mañana y siempre, un guerrero, un gladiador. Invictus demostró las ganas que tenía de vivir, pero el maltrato que sufrió durante varios años, terminó con su vida. Informó Eric Likona.